Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Bloodyplay, bienvenidos a una nueva guía de Fortnite en esta ocasión para hablaros del nuevo rifle de asalto Gato Montés que podéis encontrar en la tienda del evento desde el pasado jueves, ya sabéis lo pusieron con la actualización 4.5, a un coste de 1680 monedas de oro una ganga como siempre, estas armas que ponen a ese precio más o menos casi siempre hay que comprarlas, de hecho en este evento no han puesto casi ninguna mala todas han salido bastante buenas y esta, ya os lo digo, ha salido bastante bien pero vamos a verla en detalle y vamos a compararla con alguna otra y ver también un poco las pers que traen por defecto accedemos por aquí, la he subido ya a 3 estrellas, nivel 25 más o menos para desbloquear todas las pers que traía y a grandes rasgos, si miramos bien el tema de las estadísticas ahora ya esta subida de nivel, evidentemente ya han cambiado pero comparándolas nivel 1 con nivel 1 con la rompe asedios que es lo más parecido, se podría decir que es una especie de versión aumentada de la rompe asedios pero con un poco menos de alcance, más o menos ese sería el resumen en cuanto a daño, tiene de base un poquito más de daño que la rompe asedios y tiene más cargador, que ahí sí que se nota la diferencia, tiene casi el doble de cargador base, la rompe asedios son 30 y este de base son 50 aquí con una perk ya le está subiendo más pero de base sería eso, casi el doble y lo único que sale perdiendo con la rompe asedios sería en el tema del alcance que la rompe asedios llega hasta 4000 y pico y esa se queda en 3500 y en el tema de la recarga, sí que es también casi un segundo más lenta que la rompe asedios pero si hacéis números, si tiene casi el doble de cargador que encima hace un poco más de daño y solamente es un segundo más lenta recargando ya se ve claramente que en teoría es una versión mejorada salimos ganando con esta arma en cuanto a las pairs que trae esta arma le he cambiado solo una de las que vienen por defecto en la tienda ahora os la explico por defecto viene más cadencia de fuego más daño, elemento físico y más cargador y la quinta por defecto venía daño a monstruos de la bruma y jefes y la cambié para poner daño a objetivos ralentizados porque la sexta perk, que esta es fija y no la podemos cambiarla viene con el tema de la aflicción que inmoviliza con lo que está claro que en esta tenemos que ponerle el daño a inmovilizados ¿Cosas que le cambiaría de estas perks que trae? la verdad es que cambiaría bastante para dejarla bien bien, de hecho lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que esta arma es de estas que tienen mucha cadencia y mucho cargador con lo que vamos a disparar muchísimo con esta arma y en este caso, cuando son de este tipo yo normalmente o bien me enfoco a daño o bien me enfoco a críticos pero en este caso iría por críticos como vamos a hacer un montón de disparos nos da igual si solamente 3 de cada 4 hacen críticos como vamos a disparar tanto sale mucho más a cuenta que 3 de cada 4 ganan críticos que si alguno no lo hace no pasa nada en las armas por ejemplo como son el obliterador, la tigre que ahí si que nos la jugamos a un disparo ahí no sale tan a cuenta ponerle algo de críticos porque si no sale con el random el crítico y no toca estamos vendidos en ese disparo con lo que yo en esa si que prefiero meter todo daño full daño y me aseguro ese disparo y hacer lo máximo posible de daño y en estas como os digo prefiero irme a críticos con lo que aquí cambiaría pues casi todo de hecho cambiaría eso hacerle más subir la probabilidad de crítico y también alguna de daño crítico aunque luego con héroes podemos ir haciendo ahí alguna historia poniéndolos de táctica para que nos suban también el daño de crítico pero si hay que cambiarlo yo se lo cambiaría aquí ya en las perks y la dejaríamos lista otro cambio que haría sería el tema del elemento en este caso elementos físicos está bien si vienen en este caso físicos pero como venga algún elemental vamos a perder todo el daño que estaríamos metiéndole aquí con lo que en esta comunidad también comenta por ahí que es enfocada a escaramuzas a disparos así corto alcance en plan en medio de la batalla a disparar a todo lo que se va por ahí cerca aquí no podríamos ir cambiando ahora me pongo una de fuego ahora me pongo una de elementos de naturaleza lo que sea con lo que aquí igual sí que me iría por el daño de energía me da igual lo que se ponga por delante yo le disparo sin preocuparme de lo que sea y con el tema de los críticos intentar hacer también el mayor daño posible también teniendo en cuenta que como tendríamos el tema de la aflicción que inmoviliza sobre todo a los pequeños les pagaría un par de tiros aunque no mueran con esos dos tiros con el tema de la aflicción durante 6 segundos ojalá fueran 60 durante 6 segundos le va a seguir haciendo daño con lo que los pequeños volvamos disparando nos olvidamos de ellos y acabarán muriendo y así que nos tendríamos que centrar entonces ya en jefes estos monstruos de la bruma algunos más grandes pero yo más o menos serían los cambios que haría críticos y energía y cambiar también aquella para que haga daño a ralentizados teniendo ya estos cambios hechos que yo ahora no tengo para cambiárselos todos ojalá tuviera pues ya sabéis que esto cuesta bastante con esos cambios sí que estaría muy interesante eso probarla en defensas en túneles sobre todo ahí en espacios cerrados que estén todos amontonados por ahí y empezar a disparar a lo loco sería el escenario ideal para utilizar con esta arma vamos a verla solamente con estos cambios en las pers no he podido cambiarlo todo pero si queréis la vemos un poco en acción para ver cómo se desenvuelve bien me he puesto de principal a una banshee para el tema de armas de asalto ya sabéis banshee o asalto urbano evidentemente serían las dos mejores asalto urbano no tengo subida ninguna la tengo recién comprada pero no he hecho nada con ella así que siempre voy con la con la banshee nos da el tema de más estabilidad con las armas más cargador más recarga rápida disparos debilitantes en principio estaba muy bien con rifles me he puesto de apoyo al wukong 24% de daño con rifles de asalto y me he puesto de táctica al cuervo que cada 10 bajas hace una explosión que lo que esté por ahí en la misma casilla me parece que es también recibe 4000 y pico de daño y en eso nos interesa sobre todo ya os digo si son túneles si son cosas de estas cuando hay un montón de gente vamos a hacer muchas bajas y nos interesa si están por ahí todos revueltos hacer daño con estas explosiones puede ser interesante con esta arma también no lo he dicho antes pero ya os digo tiene corto alcance y encima cuando estemos disparando más lejos de un bloque y medio ya va a hacer menos daño con lo que el 100% de daño sería de 0 a un bloque y medio más o menos y a partir de ahí ya empieza a hacer un 70% solo de daño con lo que ya os digo siempre muy muy enfocada a a la cercanía y en este caso lo malo también es que son elementales y tenemos daño físico con lo que aquí lo que os decía de disparar a todos igual dejarles que vaya haciendo efecto de la fricción ya tenemos que recargar vale todo esto desde la cintura ahora probaremos el tema de headshots vamos a irnos de aquí rápido vale no he solto granadas ni nada que igual sería lo que había que hacer eso era la explosión del raven vale que siempre va yendo cuando estén en grupo fijaros que la mitad han muerto ahí con la explosión del raven y aquí evidentemente podríamos haber tirado una granada y acabar con todos ellos pero para las pruebas prefiero ver simplemente lo que hace de daño el arma vale no ha ido mal la verdad es que el cargador dura bastante también como ahora tenemos la perk que nos da más munición me pareció ver que habían esos 69 de cargador con lo que no está nada mal vale aquí tenemos un poco de todo vamos a probar ahora más tema de headshots vamos a ir disparando a todos ya os digo para el tema de la aflicción los dejamos a todos tocados y no sé si quedará muriendo pero en si caso podemos disparar un poco más tampoco nos pasa nada el tema también de que va bastante bien tiene bastante estabilidad cuando nos vamos moviendo incluso aquí dentro hay gente vamos a darles una sorpresa eso sería también el escenario un poco ideal hostia queramos lanzar rayos vale lanzar rayos vamos a darle a full a la cabeza pero lo bueno de eso como tiene bastante cargador también nos va bastante bien para este tipo de enemigos vale nunca me he metido a lo loco aquí sí que voy a tener que utilizar granadas y todo lo que tengamos y en teoría está muy lejos para esta vale vamos a cubrirnos un poco más de cerca hostia vale recargamos joder vaya manotazo me ha metido no 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 llega no llega vale recarga rápido a por este queda uno ahí y me lo como joder podría haber esquivado vale más o menos con un poco de ayuda y utilizando eso ya os digo de guerra granadas todo lo que tengamos en principio bastante mejor vamos a darle cerca a todo lo que se mueva granadas no tenemos hostia recula no cabrón de la bruma el de rayos me está dando vale esto por aquí mierda mierda tengo curación no tengo curación si tenemos que ir a por los de lanzarrayos se nos van a crujir vale más o menos yo creo que están hostia me he metido ahí quien queda a ver quien he hecho para cubrirse vale hostia al lado granada muerto muerto mierda por detrás también no hay más granadas no 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 mierda uno de rayos nos cruje ahora si que estamos muertísimos estamos muy muertos no hostia hemos sobrevido no se ni como vale buenísimo ya os digo tiene muy buena pinta el arma faltaría cambiarle alguna per como os comentaba al principio pero hostia para combate así cercano ya os digo en estas misiones más de de campamentos o iguales o en túneles en defensas puede venir muy 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 bien yo la rompe a seguidos no la llegué a subir nunca era una de las que tenía también pendientes por subir pero hombre si esta tiene más cargador y puede hacer un poquito más de daño etcétera y se mueve bastante bien así en el corto alcance que podemos movernos bastante bien y no perdemos nada del tema de estabilidad etcétera es una muy buena arma a tener en cuenta como siempre no se podéis dejar en los comentarios como lo veis vosotros que os parece esta arma si os ha gustado la guía podéis darle un like suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de fortnite y nos veremos en el siguiente saludos a todos